¡Hola soñadores! ¡Bienvenidos un día más al canal! Hoy os traigo un respondiendo preguntas de maternidad que vosotros me habéis dejado. Básicamente porque veo que tenéis muchísimas preguntas al respecto, así que no voy a mencionar a nadie, pero voy a poner aquí vuestras preguntas. Así que ¡empezamos! ¿Cuántos días de retraso te salió la prueba positiva? Bueno, yo llevaba sobre un mes aproximadamente, sin reglas, pero eso se especifica en las pruebas de embarazo de cada fabricante. Una lo detectan antes, otra lo detectan después. Hace dos semanas que he tenido relaciones, tenía cuatro días de haber quitado... Llevo cuatro días sin reglas... A ver, no entiendo muy bien esta frase porque no está muy bien montada, pero bueno. Bueno, en resumen, me comenta la chica que hace dos semanas que ha tenido relaciones y que van cuatro días sin reglas. O que hace cuatro días que no tiene reglas. ¿Podría estar embarazada o no? Bueno, yo primero espero haber entendido bien la pregunta porque siento que no la estoy entendiendo bien o algo. Pero bueno, espero haberla entendido bien y responder correctamente. Bueno, antes de nada debes tener en cuenta que el proceso de ovulación dura alrededor de 14 días. Y esto es anterior al periodo de menstruación. En mujeres con un periodo regular de 28 días, la ovulación ocurre el 14. Si eres irregular, es un poquito más difícil de aplicar. Y bueno, además de todo esto teórico, debes tener en cuenta muchísimos más factores. Por lo que la mejor opción siempre, y como siempre digo, es acude a tu médico que te haga pruebas. La chica me dice que hace ya un mes que no tiene la regla y que le duelen muchísimo los senos. Que le arde el estómago, le duelen mucho las espaldas y cosas así. Que sí puede estar embarazada. Y bueno, sinceramente, que no baje la regla no es un síntoma de embarazo, propiamente dicho. Porque puede ocurrir por muchísimos más factores. Y además, el dolor de pecho o espalda es algo que tampoco ocurre desde un primer momento. Eso es cuando ya está más avanzado. Por lo que, nuevamente, mi consejo es acudir al médico. Y ya está. Hacerse pruebas, ver qué pasa. Y nada. Espero que no sea nada grave. Y la última chica me dice... Hola, sé que ya ha pasado mucho tiempo, pero tengo una duda. Vale. Hagamos un parón. Abramos un paréntesis. ¿Ha pasado mucho tiempo? ¿Sí? Y no. Bueno, en realidad, esta chica es la que me ha hecho hacer este vídeo. Porque, bueno, me dejasteis muchas preguntas que os respondí. Y, bueno, creo que puede ser útil para muchas otras personas poder ver la respuesta. No solo leerla en comentarios, que no siempre leemos los comentarios. Pero, bueno, esta chica en especial es la que ha sido la que ha creado el empuje. Porque el vídeo hace... Sí. Hace ya por los dos o tres años que lo hice. El de... El primer vídeo del embarazo. Y, bueno, después de ese tiempo ha sido ella la que me ha dejado un comentario. Así que he dicho, bueno, como hay muchísimas dudas al respecto y veo que siga habiéndolas, pues voy a hacer un vídeo. Así que, no. No importa que haya pasado mucho tiempo. De hecho, todo el que quiera me puede enviar a mi correo electrónico cualquier pregunta o duda que quiera que le resuelva. Pero seguimos. Bueno. Dice que tiene nueve días de retraso, que se ha hecho cuatro test y todos negativos. No sé qué pensar. ¿Será que fallan los test? ¿A cuántos días de retraso te salió positivo? Bueno, aquí estamos otra vez con lo mismo. El test depende de cada fabricante. Puedo hacértelo antes o después. Y... Sinceramente, nueve días de retraso son muy, muy, muy pocos. Yo llevo un mes. Así que, bueno... Nueve días... Me parece muy poquito. Aún así, mi recomendación es... Aparte de que... Al curarse a tu médico, como siempre os digo... Que esperes un poquito más, unos días, para hacerte nuevamente un test. Y así ir descartando opciones. Pero que, bueno... No dejes de acudir a tu médico. No sea que esto sea otra patología diferente. Así que... Nada. Acudir al médico. Os dará la respuesta más fiable. Y realmente... Que vuestro médico de cabecera es el profesional que está a cargo de vuestra salud. Así que... Acuida al médico. Dicho esto... Como siempre os animo a dejarme... Más preguntas que queráis que os resuelva. Ya sea de maternidad... O sea de... Literatura... Opiniones de películas... Eso sí. Nada de religión... Política... Y esas cosas porque... No va conmigo. Y nada más. Espero veros muy pronto en el próximo vídeo. Si no estáis suscritos, por favor, suscribíos. Que me haríais muy feliz. Activad las notificaciones. Que es esa campanita que aparece por alguna parte de la pantalla. No sé en qué tiempo estaréis viendo esto. Y probablemente YouTube la haya cambiado de sitio. O igual ya ni exista. No sabemos. El tiempo lo dirá. Pero bueno. Como siempre. Espero que os haya gustado. Que le deis a like. Que os suscribáis. Y que nos veamos muy muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!